Este pasado sábado pudimos celebrar el cumpleaños de Terry y aprovechamos para cantarnos Happy Verde a mí, a Danela y a Mar que cumplen año precisamente hoy día 6. La secuencia fírmica es testigo de esta actividad. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Feliz Navidad! 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 Vamos a buscar mi querer, a pasar otra vez, en mi viejo asombroso. Dame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, teniendo miedo, pensé, 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 pensé. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vamos a buscar mi querer, a pasar otra vez. Vamos a buscar mi querer, a pasar otra vez. Vamos a buscar mi querer, a pasar otra vez. Bésame mucho. Vamos a buscar mi querer, a pasar otra vez. ¡Vamos a morir! 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 ¿Qué te crees tú eso? ¿Qué te crees tú eso? Claro, si no lo defiendo yo, ¿quién me lo va a defender? Mi gordito Sorpray. ¿Qué te crees tú? ¿Qué nos va a hablar él? ¿Por qué? ¿Cómo dice que dijo? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, amiguitos que Dios te bendiga. ¿Qué te crees tú? Que llene la paz en tu vida y que cumpla mucho, mucho más. Ya se puso muy viejo, pero él está entero. ¡Ay, qué siente así, ¿no? Te voy a poner el poste. ¿Por delante? Así sexy. Así, así, así. Como mis nietas. Así sexy. Así, así, así. Mira qué linda quedó. Ay, este santo me quiere mucho, ¿no? Porque también, ¿por qué esta vieja retratada a estas alturas? No. Está bien. ¡Gregorio! ¡Gracias, santo! ¡Búscate un machete! La madre, sí. Inclusive, cuando se murió la madre, el sendito, fue por su... Está aquí estas dos actividades, el cumpleaños de Teri en su casa, y lo que me celebraron a mí en los hemisferios, que desde este momento quiero una vez más agradecer a Giraldo y a Carmen esta iniciativa de acordarse de mí. Muchas gracias para todos. ¡Felicidades!